Bienvenidos a Humba California, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para ustedes. En esta ocasión tenemos un invitado especial para hablar del fenómeno Trump. Acompáñennos aquí en Humba California. Estamos en el segmento de invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña Marco Antonio Rivera Durán. Él es psicólogo clínico y psicoterapeuta. Marco, bienvenido. Sí, muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias por esta apertura. Fíjate que, bueno, ya teníamos dos, tres años que no nos veíamos por aquí en el programa. Sí, verdad. Sí, gracias. Pero ahora hubo una necesidad urgente de traerte porque vamos a analizar varias cosas del presidente electo de Estados Unidos. Porque aquí en el programa, como es un programa empresarial, ya hemos visto cuestiones de él como empresario, como político. Entonces, en alguna ocasión dijo él, no, 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 dijo, ahí te hay que analizarlo con psicología, dijo, porque, ¿sabes qué? Si estamos un psicólogo, a lo mejor hasta su psiquiatra para que nos diga qué está pasando con él. Marco, todo un personaje, el señor Trump. Sí, todo un personaje histriónico. Así es. Se manifiesta luego, luego, a bote pronto, no piensa las cosas. Aparentemente, ¿no? Obviamente. Así es. Así es. Primero, yo te dijera, es un hijo de un junior. O sea, esto, su papá fue un constructor alrededor de Nueva York, alrededor, nunca construyó en el centro de Nueva York. Él sí lo hizo, su padre no se animó, pero su padre le dejó una herencia, calculan, de 200 millones de dólares cuando era joven y todavía tenía muchas posibilidades de éxito. Y él, pues, hizo crecer mucho más esa fortuna. Claro, es inteligente. ¿Qué pasa con un junior? Platícame ahí psicológicamente cuál es la idea de alguien que es una persona que viene de sabana de seda y sus carencias son mínimas y ven la vida desde un sesgo que no es el que lo ve la mayoría de la humanidad, ¿no? Entonces, Marco, ¿qué pensarías en ese punto? ¿Qué pasa con un junior? Pues hay dos vertientes de junior, ¿no? El que realmente tiene hambre y el que realmente cree que ya se llenó con lo que tiene y entra en zona de confort. En el caso de Donald Trump, por las características megalómanas, ¿sí? Narcisistas que tiene, pues obviamente tiene hambre de más. Dijo, gracias papá, yo lo hago crecer. Y lo ha hecho bien. Es un rey mías, ¿sí? No nació de la nada, por supuesto, ¿no? Sin embargo, lo que tomó herencia realmente lo tomó, no lo usó, no lo desechó, lo tomó. Hay una gran diferencia. Los papás dan, los hijos toman, pero hay hijos que no toman. Hay hijos que agarran el carro y van y lo chocan. Que agarran el dinero, van y se lo toman. Que agarran esto, van y lo desechan. Que agarran lo otro y lo tiran. Trump no, Trump sí tomó. Y parte de las bendiciones, si le podríamos llamar así, una especie de suerte, etcétera, etcétera, es que él sí se comprometió con su propio crecimiento. Esa es la gran diferencia entre un junior de los que nosotros podemos ver con cierto recelo y cierta envidia, ¿por qué no? Bla, bla, bla. Este, a un Donald Trump, y como hay varios, ¿sí? Conozco varios juniors que toman y hacen crecer. Y también conozco de los otros, ¿no? Que arrebatan y lo tiran, ¿no? En este caso, no. Y en lugar de llegar a otra riqueza, a otro nivel, son gente que terminan en la miseria, ¿no? Sí, claro. No tienen la capacidad, ¿sí? Para estar pisando cada peldaño que construyen. Y él sí ha sabido construir peldaños. Realmente son reinidas. Sobre todo porque no empezó de la nada, ¿no? Realmente tenía un colchón para poder arriesgar y arriesgó bien. Habrá temas que, empresas que no le hayan salido, pero ha construido grandes empresas y le ha salido el juego, ¿no? Ok. Marco, es una persona que despierta muchas emociones, ¿no? Sí. Entonces, no es una persona común y corriente. Y lo vimos desde el momento en que, pues, era famoso. Como rico ya era famoso, ¿no? Como gente, como un constructor, como un hotelero, como una gente que hacía inversiones y, pues, la mayoría de ellas exitosas, no todas. Por ahí en Rosarito se le quedaron entrampadas un par con nosotros que dicen que es parte de lo que tiene el trauma con México. Pero, este, tiene al mundo en shock, Marco. Sí. Tiene al mundo en shock. No nos tiene a los mexicanos nada más. O sea, ha abierto muchos frentes. Sí. Este, con los musulmanes, con los chinos, ¿me entiendes? Taiwaneses. Inclusive con los mismos rusos ya hasta ahorita en que, pues, que la KGB, que el FBI, que la CIA. Por los movimientos de la bolsa, ¿no? De las bolsas. Ahí te lo dice. O sea, ahí te lo dice. El peso dólar es una inquietud tremenda. Las bolsas no se recuperan, Marco. Exactamente. Los euros se nacen igual. Y de aquí al 20 de enero podríamos llegar a los 25 pesos, dice la gente. Si este asunto, él sigue hablando y sigue diciendo cosas que no ayudan a la estabilidad económica. Es decir, ¿qué pasa con este shock? ¿Qué dentro de una persona en su mente que está viendo este panorama mundial, qué podría pensar alguien, ¿me entiendes? De lo que está causando, Marco. No, digo, a final de cuentas, él representa a un área de la sociedad anglosajona que lo posicionó ahí. Digo, ya sabemos que realmente no ganó blablabla, que los trabucos electorales en Estados Unidos. No, y es que Hillary tuvo más votos, etcétera, etcétera. Sin embargo, de todas maneras, él está banderando a esta área de la sociedad anglosajona que necesitaba un presidente, que necesitaba una voz así. Hasta donde realmente, yo sé que es una mirada muy miope, pero hasta donde realmente necesitaban esos estadounidenses sentirse en su país y sentirse invadidos, ¿no? Y lo repito, es una mirada miope, pero ellos desde esta mirada cuadrada decían, pues es nuestra casa, ¿no? Sí, porque estamos siendo invadidos cada vez más y cada vez más y cada vez más. Si nosotros hemos sabido hacer las cosas desde la economía, desde la política, del establishment, del orden, etcétera, etcétera. Digo, pues es su casa y tendrán razón. Postulan a un candidato con todas sus payasadas, ¿no? Ya tuvimos un presidente aquí, panista, ¿no? Igual, con el mismo perfil, con el mismo perfil histriónico. Estás hablando de Fox, sería más o menos. Estás hablando de Vicente Fox, ¿no? Así es. Sí, entonces, y se empatan, ¿eh? Se empatan, o sea, se empatan en su manera de ser, de lo improvisado, etcétera, etcétera, de tal manera que lo vamos a vivir acá en Estados Unidos. Ahora, ¿hasta dónde Fox realmente pudo hacer cosas, no? Sin todo este, que se lo permitiera toda esta política que manejamos interna? Lo mismo va a suceder en Estados Unidos. Sin embargo, el personaje asusta. Asusta. Nos da miedo, Marcos. Exacto, por como vocifera, ¿no? Así es. Ni siquiera son ideas elaboradas, ni siquiera son ideas planeadas, ni siquiera es una postura que vaya realmente sólida a levantar un país que sabemos que pian pianito va bajando, ¿no? Sin embargo, me preocupa que nos asuste y me preocupa que nos pongamos a temblar, porque eso se vuelve una crisis colectiva. Cuando nosotros, nosotros y los europeos y los asiáticos, bla, bla, tenemos recursos, ¿sí? A mí lo que me preocupa es que, no sé, que uno espanta rancheros, bueno, yo lo digo así de esta manera, sabemos que el señor tiene un gran poderío económico y ahora político, pero al final de cuentas es todo un personaje que vocifera y vocifera y vocifera y vocifera, que lo llegue a ser quien sabe, digo, hacer una... Ya tocaste el punto que te iba a preguntar, pero sí quiero que lo analicemos. El voto oculto, porque en las encuestas, Marco, nunca estuvo arriba prácticamente. Hubo un momento al principio que sí parecía que estaban más o menos tablas, se subió un poquito, pero ya las últimas semanas, prácticamente la señora Clinton estuvo arriba un muy buen tiempo, salió a lo de los correos, que dice ella que le echó a perder el asunto en una gran cantidad y que vuelven a pegarle cuando dos días antes dicen que está exenta, que no tiene ningún problema. Me hizo daño que lo sacaran y me hizo daño que en un momento me exigieran exentando el problema. Fueron dos golpes que no me pude recuperar. Pero de todos modos, Marco, el último día, antes de la votación, la señora estaba arriba, Marco. Cuatro puntos que son muy buenos. Claro, apenitas, pero son buenos. Son buenos, Marco, ¿por qué? Porque las encuestas de Estados Unidos son mucho más apegadas a la realidad que las que vamos en México, por decirte algo. O sea, o las de cualquier parte del mundo. Se supone que ellos sí hacen un muestreo, pero de repente hay un voto oculto, Marcos. Ahora, si analizamos la sociedad de Estados Unidos, vemos una sociedad con una base trabajadora muy grande, endeudada, Marco. Claro, la clase media. Endeudada desde el 2008, no ha podido todavía pagar las casas, las tarjetas, los carros, es decir, ¿me entiendes? No les alcanza a la gran mayoría. Hay mucha gente en el desempleo también, Marco. O sea, si Estados Unidos tiene un problema grande, pues, o sea, este voto oculto, en un momento dado, Marco, es también el mismo hispano, el mismo musulmán, la misma persona que ya tiene papeles, es otra posición a la que no tiene papeles. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? O sea, háblame del voto oculto, ¿qué sientes aquí? Es esa clase media que estaba cansada de esa política y de ese establishment que estaba por años, ¿eh? Por años. ¿Cuánto tendrán? ¿10, 12, 15, 20, 30 años? Sí, hartos. Hartos, hartos. Decía, necesitamos un cambio. Es esa gente que salió a votar, es ese granjero que está en las rancherías, que está en las haciendas, que está en los pueblos pequeños de Estados Unidos que salió a votar, que regularmente no salían a votar. Sí, empezaron a, salieron a votar precisamente porque estaban hartos de un establishment. ¿Querían un cambio? Querían un cambio, como lo que hicimos nosotros hace tres sexenios, ¿no? Sí, con Fox. Exactamente. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, es el mismo fenómeno. Cada quien es un nivel, ¿no? Exacto. Entonces, llega un loco, empieza a vociferar porque no tiene absolutamente nada que perder. Ese es un factor interesante. No tiene nada que perder. Entonces, digo, pues sigo siendo el mismo, sigo teniendo lo que tengo. Entonces, ¿qué pierdo? ¿Sí? Se posiciona y dice, voy a cobrar un dólar al año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí no me interesa. A mí me interesa seguir ganando poderío porque el dinero al final de cuentas pues lo tiene, ¿no? Y eso no es lo que lo mueve, ¿no? Entonces, el voto oculto salió de ahí, de la gente harta que no progresa en Estados Unidos. Es la clase media. Sí, ni siquiera la clase baja. Sí, ellos están posicionados desde hace años y ahí están. Se mueve uno que otro, lo sabemos, la movilidad social común. Y el de arriba, ¿no? Que ya está posicionado, son empresarios, son políticos, etcétera, etcétera. Es la clase media la que le dio, la que empujó para que ganara, salvo los trabucos electorales en Estados Unidos. Sabemos que ganó Clinton, pero bueno. Ok. Es más importante su personalidad, Marcos, que su propuesta política. A ver si me entiendes. No, por supuesto. O sea, no es su propuesta política. No hay. Lo más importante. No hay. No hay. No hay. Si nos vamos a verlo dentro de la clase política que sabe de todo esto, dice, espérate, pues no puede ser lo que está planteando. Y si nos vamos con los empresarios, Marco, que dicen, oye, pues esto es de dinero, esto es un negocio del mundo y estamos todos ligados en este mundo. Y te dicen, pues ¿sabes qué? Anda mal en lo empresarial y anda mal en lo político. Pero es su personalidad, Marco. Es el personaje. Es el personaje, no es su propuesta política. Exacto. Es un personaje agresivo, es un personaje histriónico, es un personaje narcisista, es un personaje manipulador, es un personaje misógino, ¿sí? Y es precisamente… Dime qué es un misógino. No, bueno. El misógino es aquel que por default la mujer vale menos. ¿Sí? Ok. Sí. Hay andróginas, ¿no? De las mujeres hacia los hombres, los hombres son unos tontos, por no decirlo de otra manera, bla, 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 y son las que se empoderan, ¿no? Estas mujeres gallo que son andróginas, ¿no? Y a los hombres los hace menos, bla, bla. Sucede más, como es un mundo más masculinizante. Más machista. Más machista, etcétera, etcétera. Bueno, pues abundan más los misóginos. Misóginos es aquel que ve a la mujer como objeto y su coeficiente intelectual es del tamaño un caballo, ¿no? Así es. Así, así de plano, ¿no? Y lo demostró desde los concursos de belleza, etcétera. Todo esto… Desde el junior, ¿no? Desde el junior, ¿no? Desde el junior que es y que fue… estuvo siendo siempre rodeado, ¿no? Y la empresa que creó de concursos de belleza. Entonces, pues es el personaje el que ganó, ¿sí? No la persona con una postura política… Un narcista, dijiste también. Con una ideología. Sí, sí, no, por supuesto. Dime qué es un narcista. Aquel que se ve ante cualquier ojos de los demás, yo soy el… déjate la belleza física, ¿no? Yo soy el fregón, yo soy inteligente, yo soy el capaz, yo soy esto, ¿no? Y quiero que me admiren y quiero que me lo digan, ¿sí? Ah, no me lo dicen, ya sé que no aplauden, ¿no? Entonces, sí, los hago a un lado. El narcista necesita estar siendo alimentado siempre del aplauso, etcétera, etcétera. Y sí es absolutamente narcista, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Digo, imaginémoslos con menos capacidad económica, ¿sí? Dices tú, bueno, con un perfil narcisista se rodearía de ciertas personas para poder recibir, ¿sí? Esos halagos que el narcisista necesita, en este caso Trump. Pero Trump va más allá por la capacidad económica que tiene, punto. Aquel que esté a favor mío, bienvenido, el que no esté en mi contra, va para afuera, ¿no? Necesita ser admirado, Marco. Siempre. ¿Por qué necesita ser admirado? Pues por la capacidad que él tiene y que ha tenido y que siempre, y que nació ahí, que nació ahí, en cunas de seda, como lo acabas de mencionar, y él constantemente se va a estar rodeando de gente que lo alabe, punto. Así es el narcisista. Y lo hay aquí, o sea, en nuestra comunidad. Sí, hay mucho narcisismo. Sí, exacto, ¿no? Lo malo es eso, lo malo es que el narcisista no acepta críticas. Ok. Esa es la bronca. Ok, entonces podríamos pensar, carece de empatía. Por supuesto que carece de empatía. No tiene idea de los que estamos del otro lado de la mesa, lo que está causando con sus comentarios. No, 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 jamás. No, 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 por ejemplo, no tiene idea de México, por decirte algo, lo que está pasando en nuestro país, toda la prensa nacional, los comentarios nacionales, ¿me entiendes? Es el problema que puede generar. Y ni le interesa, es lo más preocupante. Y ni le interesa. Sí, en ese sentido hay miopía, ¿no? Podrá tener visión empresarial, digo, pues ha escrito, ¿eh? Así es, tiene libros. Tiene libros. Tiene libros. A final de cuentas. Tenía un programa de televisión de éxito, ¿te acuerdas? Exactamente. Hacía empresarios y les ponía preguntas y cómo resolver enigmas de las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, ¿no? En ese sentido, bueno, rodearse de, y dar, ¿no? Escribir es dar a final de cuentas. Pero, obviamente, para el narcisismo, ¿no? Para alimentar el ego, bla, bla, bla. No escucha críticas. Y eso es algo con lo que van a lidiar, lo va a lidiar todo su despacho, ¿no? Todo su grupo. Ahora, aunque él no tiene ideas claras, vocifera y tiene ocurrencias, ¿sí? Lo preocupante es de quién se está rodeando. Se está rodeando de una ala muy dura, ¿sí? De la raza aria, ¿sí? Y que sí son anti-inmigrantes, racistas. Pero son muy ricos, Marco. Son gente poderosa, son gente de dinero. No, por supuesto. O sea, también trae una élite con él de ricos, la gran mayoría, ¿verdad? Son ricos que los conoce hace años porque tienen posiciones importantes en la economía. Por supuesto. Lo preocupante es la toma de decisiones de cada uno de los despachos, ¿sí? ¿A quién está poniendo al frente de la seguridad, ¿no? ¿A quién está poniendo en relaciones exteriores? ¿A quién está poniendo como secretario de gobierno? Es gente de cepadura. Eso es lo preocupante. Digo, lo hace bien desde su postura, ¿no? Como ahora presidente pronto de Estados Unidos. Hay una ansia de poder, Marco. Por supuesto. Él maneja el poder como... Está ansioso de tener este poder, ¿no? Y para eso fue puesto, ¿no? Para darle voz a esta parte del pueblo de Estados Unidos, ¿no? Que se siente cansado, se siente enfadado, se siente harto de estar siendo invadido. Hace tiempo aquí en México hubo una propuesta de un académico de una universidad de San Diego de venir a educar psicólogos para que fuéramos a trabajar en el consultorio con los hispanos porque dijo, viene una oleada de hispanos y corrompe el estilo de vida del anglosajón y entonces para poder amalgamar al hispano con todos sus usos y costumbres, pues vamos educándolo, vamos educándolo desde la aula, ¿sí? Pero también vamos educándolo en lo privado, ¿no? Esa propuesta de este maestro no prosperó porque él falleció en el intento, ¿no? Y ya nadie lo agarró. Él quería hacer un campo de estudio, ¿sí? Para llevar esa propuesta ya con resultados al Congreso de Estados Unidos y poder nosotros ir de avanzada a educar a nuestros hispanos, ¿no? A nuestros hermanos hispanos. Total. O sea, hay un choque cultural, Marco. Exacto. Lo que estamos hablando, ¿no? Eso es a lo que voy. Precisamente, esos son los que salieron a votar por Trump. Si no fueron la mayoría, por lo menos sí fueron los suficientes para que se le pudiera dar el gane a Trump. Pero es esa parte de Estados Unidos la que está enfadadísima de que nosotros no estemos educados de la misma manera, para bien o para mal, ¿sí? No nos vamos a meter ahorita en eso. Pero eso es precisamente por eso está siendo posicionado Donald Trump ahí. No solamente por lo que él es, sino por lo que representa y él sabe que tiene que poner a esas personas ahí porque son los que lo estuvieron impulsando. Es intolerante. ¿Qué te parece esa palabra? Sí, sí, sí. Es decir, no tolera, no aguanta. ¿Sí? No aguanta la razón, no aguanta la crítica, no aguanta la realidad, Marco. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué esa intolerancia? O sea, porque aquí ya estamos hablando, ya son muchas cosas psicológicamente. Desde el que no escucha. Desde el que no escucha. Y cuando escucha, queda anulado lo que no le gusta o lo que va en contra de sus ideas. Ese es el intolerante. Ese es el intolerante. No escucho lo que no me conviene. Exactamente, tal cual, gracias. Todo aquello que no me conviene lo desecho y entonces le doy la voz a otro que me diga exactamente que me esté siguiendo. Lo que yo quiero ir. Tal cual. Y es precisamente de lo que se está rodeando, ¿no? Todo su despacho gubernamental está siendo rodeado por estas personas que se lo van a llevar de calle. Eso es lo preocupante. A mí no me preocupa él como personaje, como persona que tenga una ideología. Me preocupa de lo que se está rodeando, ¿sí? Porque entonces viene un patrullaje. Ya aquí en la frontera, en las iglesias donde había un hacinamiento de indocumentados, donde llegaban los granjeros y los empresarios por indocumentados, como mano de obra barata, ya no están yendo. Ya no están yendo. Entonces, ¿qué viene para nosotros aquí, nosotros en la frontera, como cuello de botella? Viene una oleada de crisis para nosotros porque se van a empezar a regresar. Digo, si no ganan un dólar diario para poder comer, comprarse un galón de leche, etcétera, etcétera, pues van a empezar a derretar. Y eso es nada más por el efecto Trump, ¿sí? No ha entrado, pero ya hay efectos. Marco, fíjate, esto está muy interesante porque de los 12 millones, 11, 10 que te manejan, dicen ellos, voy a deportar 3 millones. Primero empezó que todos, a todos. Pero Obama deportó 2.800, Marco, o sea, ¿me entiendes? O sea, Obama deportó mucho mexicano, mucho centroamericano, mucha gente inmigrante fue deportada por Trump y sin hacer mucho ruido porque no era, la cuestión era más háganlo y no díganlo. Acá es mucho díganlo, quién sabe qué va a pasar. Quién sabe si va a pasar. Porque si nos vamos a la realidad, Marco, está el que levanta la naranja en Florida, está el que levanta la legumbre en California, está todo el que lava platos, el que tú... Muchas cosas, Marco, que no lo hacen los americanos, no lo hacen los negros, o digo, o los africanos, o, ¿me entiendes? Sí. Y no es pues cuestión de racismo, ¿no? Porque, entonces, pero pues es más cómodo, no sale tan al público tan cara la legumbre, ni tan cara la naranja, ni el corte de uva en napa, ¿me entiendes? Y mantienen un estándar de competitividad que les favorece, y eso tampoco se ve empresarialmente, ¿no? O sea, como que no. Todavía no. Pero seguimos con él. Es agresivo, Marco. Dime, ¿qué es una persona agresiva? Aquel que usa la fuerza, en este caso, la fuerza de su razón, ¿sí? Para salirse con la suya. Usa el coraje, usa la ira, ¿sí? Para poder conseguir lo que quiere, y no necesariamente es la fuerza, y no necesariamente es el látigo, pero sí la amenaza, sí la frase exacta con esa fuerza de coraje y de amenaza para conseguir lo que quiere, ¿sí? Porque podemos ser... Pero hay un trastorno aquí, ¿no? En esto, ¿no, Marco? O sea, hay un trastorno de la realidad, ¿no? O sea, porque, este... No sé si llevarlo al área del trastorno. No, todavía no llega. No, creo que no. Pero sí, porque trastorno, una persona ya trastornada sería un antisocial, ¿sí? Sí, y en este caso, Donald Trump está en la línea de lo antisocial, ¿sí? No la cruza. No la cruza a nivel de una patología como tal, ¿sí? Que esté destrampado y que sea un... No. No, sabe muy bien jugar sus cartas. Sabe hasta dónde y lo lleva al límite, pero no se pasa. Si hubiera pasado un poquito más, si hubiera pasado más allá, no llega. Lo bajan del estrado los republicanos, ¿no? Como candidato. Sin embargo, como agresivo, necesitaba ese discurso, ¿sí? Si hubiese sido más agresivo, hubiese venido y se hubiera pitorreado en los pinos de su propuesta, bla, 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 ¿sí? Pero ¿hasta dónde? Sabe jugar las cartas. Digo, no es tonto. Al final de cuentas, es un excelente empresario, ¿sí? Sí, sabe jugar muy bien las cartas y sabe el discurso que tenía que dar. Un discurso que irrumpiera, ¿sí? Para poderse salir, en términos de marketing, poderse salir de la norma, ¿sí? Una Hillary Clinton que se mantuvo conservadora en sus discursos. Nada más, la visita a México. Cuando viene, bueno, le cuesta el puesto hasta Villaray, que era el secretario de Hacienda. Sí, sí, sí. Ok. Porque los mexicanos estábamos muy ofendidos y el presidente, pues la gente no vio bien la visita de él. ¿Por qué? Porque en teoría, pues si vamos a hacer mejor migas con Hillary, entonces, no, pues ¿por qué no invitas a los dos? ¿Y por qué no le dijiste lo que nos había ofendido? Pero dicen, Marcos, los que saben de psicología, que si le hubiera dicho, nos has ofendido, nos has hecho daño, nos has hecho... ¿No te has dado cuenta de que somos una gente que trabaja con Estados Unidos de la mano hace siglos, ¿me entiendes? Que estamos con ellos. Sí, sí, sí. Entonces, este... Imagínate. Ajá. Dice, hubiera sido peor la respuesta, Marcos, de él ahí. O sea, ¿qué piensas que hubiera pasado si hubiera el presidente dicho las palabras que todos los mexicanos querían oír? Que después las dijo, porque él llegó a Phoenix y dijo un discurso y luego el presidente tuvo que ya saliera otra cosa. No, ahí sí hubiese sido peligroso, se hubiera radicalizado su postura, estaría buscando mucho más mecanismos para la venganza, la afrenta, etc. O sea, ¿lo hubiera ido peor? Sí, no, por supuesto, alguien con ese nivel de narcisismo se va mucho más allá porque entonces se va a lo visceral. Fíjate que aquí y a favor de nosotros, Enrique, no ha habido un fenómeno que nos unificara como país, como Trump, la visita de Trump. Sí. Mira, el enemigo siempre tiene que estar afuera. Lo sucede en las personas, a eso me dedico, sí, sucede en las familias, a eso me dedico, sucede en las empresas, sucede en los países. El enemigo tiene que estar afuera, si no está afuera, el enemigo está adentro. ¿Cuál es el establishment? ¿Cuál es la forma de educar al pueblo anglosajón? Sí, unas clases preciosas que hacen en Hollywood donde les dicen, el enemigo está afuera, el enemigo no es pecoso y pelo color zanahoria, el enemigo es negro, es moreno, es prieto, es güero, es amarillo, sí, tiene los ojos así, usa una barba así, turbante, quién sabe. Para ellos, los mexicanos somos los brown, ¿no? Sí, los brownie. O los brownie, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que el enemigo es raro y es feo, no es como nosotros. Sí, pero para eso tenemos 10 patrullas patrullando al mundo, Interpol, CIA, Army, Navy, María, todo, sí, no se preocupen, no se preocupen, nos cuentan en esas películas hollywoodenses, pero si el enemigo estuviera en el más allá, jugando con la psicología de masas, si el enemigo estuviera en el más allá, te vemos a Robocop, los Avengers, Spider-Man, bla, 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 una serie de superhéroes que no se preocupen por lo mío, nosotros estamos a salvo. Saquen un dólar de su cartera y ahí dice, Dios confío, sí o no, sí, ok, punto, pónganse a trabajar y divertirse, si no se alcanza la lana, ahí está el patio trasero, no toda Latinoamérica para que se divierta con los tres dólares que les alcance. Ok, ¿de qué se trata? Se trata de psicología de masa, ¿de dónde viene esto? De Inglaterra, Shakespeare, el enemigo tiene que estar afuera, no adentro, hay un pueblo nipón, los japoneses no pueden hacer guerra, firmaron un tratado de no guerra, pero es un pueblo de cepa dura, son bélicos, dijeron, no podemos hacer guerra, entonces, ¿qué hacemos? Calidad, y su enemigo es la calidad. ¿Cuál es el enemigo a vencer de los chinos? Sí, la tecnología, la productividad. ¿Cuál es el enemigo a vencer de los alemanes? Sí, la tecnología, tecnología automotriz, médica, etcétera, informática. ¿Cuál es el enemigo de Cuba? El enemigo yanqui, sí, el tío Sam lo agarra ahora Maduro, ¿no? Le funciona o no, está muy ranzo el discurso, pero más o menos le funciona para seguir con esa banderita. Esto es, el enemigo tiene que estar afuera, nosotros en México, y no hablando de los demás latinos, nosotros en México no tenemos enemigo afuera, nuestro enemigo está adentro, y entonces se vuelve un cáncer, no hemos encontrado un liderazgo que nos diga, nosotros como pueblo mexicano, vamos, este va a ser nuestro enemigo, y no tiene que ser bélico, sino una misión, una idea, hacia dónde vamos como país, no lo hay, no hay alguien que haya enarbolado y que nosotros le aplaudamos loco o no, tipo Trump, raro o no, tipo Obama en su tiempo, pero a final de cuentas, alguien que agarre esa misión de nación y diga, vamos para allá, proyecto 20 en 20 años, entonces, a final de cuentas, ahora que vino Trump, es la primera vez en años, en décadas, que el pueblo se unifica, digo, la paga el presidente de la república con todo lo que ya traía, pero dices tú, qué bueno que viene Trump, porque entonces, es empezar a voltearnos a nosotros, a ver nuestros propios recursos, a mí me preocupa mucho más eso, a que este señor tan histriónico haya llegado y bla, 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 digo, nosotros tenemos que sacar nuestra propia resiliencia como país. Está muy interesante el tema, voy a unos compromisos comerciales y vamos a platicar. Perfecto, gracias. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17 mil pies cuadrados de almacén con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades, permite obtener los insumos que su empresa requiere, puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad, o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos Avenida Mariano Arista 1576 entre G y H Y Mexicali se hizo muy bonito con muchos puentes y calles que parecían espejos, tan moderno que parece una ciudad del futuro. ¡Wow! Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos, muestran las cuentas. Estamos platicando con Marco Antonio Rivera Durán, él es psicólogo clínico, psicoterapeuta. Marco, todo un tema el señor, ¿no? ¿Cómo no? Todo lo que provoca, la oleada. Y fíjate, todo lo que se ha escrito de él, todo lo que se ha hablado de él, y todavía no llegamos, Marco, al punto de lo que va a ser o cómo lo va a ser, ¿no? O sea, ahorita nada más le estamos semblanteando por dónde viene. ¿Por qué? Porque él dice en su discurso, bueno, empezó, vamos a quitar el telecán. Esto se va a acabar. El TPP, el Tratado del Pacífico que traíamos ahí con Estados Unidos, que ellos lideriaban para, de alguna manera, hacer más suave el movimiento con Asia. Pero dijo, el TPP ya no va. Pero entonces levantaron la manta a los chinos y dijeron, bueno, si él no quiere, nosotros podemos tomar ese lugar y podemos liderar el TPP, que le daríamos una fuerza tremenda en México a los asiáticos, sobre todo al chino. ¿Y el telecán, Marco? Ahora le va a bajar suavizado un poco. Vamos a revisar, lo vamos a actualizar, vamos a ver por dónde vamos. Ok. Y resulta, Marcos, que ellos, Estados Unidos, son los creadores de este libre comercio. Nosotros éramos un país cerrado antes del 94, antes del Tratado. Nosotros teníamos una economía muy reservada, muy tranquila. Vivíamos casi en un mercado interno. Exacto. Y cuando se dieron cuenta de que las fábricas se habían tronado en Estados Unidos, las fábricas, sobre todo la automotriz, que fue rescatada por el mismo gobierno de Estados Unidos, y las fábricas ya no están ahí, Marco, porque hay una conveniencia global. Ahora, el problema no es México, Marco, el problema es el mundo, la globalización que ellos inventaron. O sea, nosotros, si alguien a lo mejor andan buscando, no quién la hizo, sino quién la va a pagar. Bueno, pues, ¿me entiendes? Estamos más cerquita. Pero, este, yo te dijera, es la globalización el problema, no es México, Marco. ¿Qué piensas? O sea, este pleito no es con nosotros, porque andan buscando con quién, pero ahorita lo están ubicando, es con todo el mundo, ¿no? No, no es con nosotros. Nada más que yo haría la acotación de lo que sí nos va a pegar en la frontera. A ver. Sí. Estamos viendo en las calles de aquí de la ciudad de Mexicali, gente indigente que no tiene los recursos económicos, bla, bla, bla. Ahora tenemos a los... Haitianos. Haitianos y africanos, sí. Este, que empiezan ahora a ocupar lugares que antes ocupaban estas personas, nada más. Entonces, se ve más apretada la... Esa área de la sociedad, ¿no? Este, empiezan a llegar más indocumentados, y sí es cierto, me consta que con Obama eran redadas y redadas y redadas por Nogales, por Ciudad Cuarles, por aquí, por México, por Cali, por San Luis, Río Colorado, decían, ¿de dónde salen tantos, no? Empezamos a ver un fenómeno en los supermercados de la ciudad, este, donde antes no había limpiavidrios. De repente, nos estacionamos para comprar un galón de leche y asaltan tres limpiavidrios. Oye, ¿y de dónde salieron tantos, no? Es de estas personas que van regresando. Ahora, nos afecta, aunque la economía es global y ya sabemos y podemos ahorita conectarnos con alguien de China, de Australia, etcétera, etcétera, en el día a día, en lo cotidiano, aquí sí es donde se viene una crisis para esta zona del país. Aparte, de los dólares que no están percibiendo nuestros paisanos, amén de los otros latinos, latinoamericanos, sí, y que no se está enviando aquel ranchito de Michoacán, aquella hacienda o aquel pueblito de Veracruz, etcétera, etcétera, obviamente va a mermar más allá en cuanto a la economía porque era gente que cruzaba y mandaba sus dolaritos. Aquí es el día a día, aquí es el pan, aquí es la gente que se va a estar peleando por ver qué hay en los botes de basura de nuestras calles, etcétera, etcétera, y asomándose a nuestras casas. Esa es la parte que me preocupa, que aunque el fenómeno Trump es un fenómeno global en cuanto a la macroeconomía, aquí en el día a día digo, ay canijo, vienen cosas interesantes. Yo en lo personal y te lo digo, yo empiezo a ver crisis en las familias, en los pacientes, en las parejas que veo en mi trabajo diario. Digo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ponerme al mejor servicio de este fenómeno Trump? Digo, ok, voy a poner otro consultor en otro lugar de tal manera que me permita dar un mayor servicio y la gente empiece a tranquilizarse y encuentre empiece a encontrar su resiliencia, sus propios recursos, que esa es mi función y eso es lo que me gusta hacer. Ok. La propia resiliencia personal, los propios recursos. Marco, pero dijiste, el asunto de todo esto es calmarlos. Sí, claro. Ok. Porque no va a pasar, más que lo que va a pasar, lo que no va a pasar, no va a pasar. Y con todo lo que quiere decir el dicho, pero, ¿sabes qué, Marco? Sí es cierto la palabra. Calma, señores. Calma, ¿no? Y calma empresarial, calma financiera, calma política, porque también, pues, vivimos un mundo en el que el Señor, todavía no podemos estabilizar la moneda, no podemos estabilizar las bolsas de valores, ¿sí? Porque el Señor sigue hablando y sigue hablando y sigue haciendo cosas que en un momento dado no dice, no hace, dice que va a hacer. Ok, Marco. Pero, también, aquí, es, ¿quién manda, Marco? Porque hay un mundo financiero y hay un mundo político. ¿Manda el dinero o mandan los políticos? Y te estoy hablando del grueso del dinero donde están los trionarios, donde están los dueños de las empresas más grandes del mundo, que hablamos de 1.500 empresas que son las que dominan el mundo, entre ellas los bancos, etcétera. Marco, ¿quién manda? Pues mandan en el día a día, ¿sí? Los políticos, en el más allá, en una macroeconomía, en una macropolítica, está mandando la lana. El financiero. Está mandando el financiero. ¿Hasta dónde realmente esta política de lo económico, la política de lo económico como tal, puso a Obama? ¿Sí? ¿Hasta dónde realmente Obama ganó? ¿Quién sabe si realmente en los trabucos electorales, bla, 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 Trump haya ganado? ¿Sí? Es un movimiento en la balanza de la economía, ¿sí? Y de la política de tal manera que se van moviendo los hilos de una manera interesante. ¿Sí? Es darle voz, ¿sí? A los que antes no tenían voz y esto se va moviendo de esta manera. ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién mueve los hilos? ¿Los mueven estas mil quinientas empresas de la economía? Claro. Y no lo mueven los presidentes de todo el mundo, ni la ONU, ni el Fondo Monetario Internacional, no lo mueven. Son ejecutivos. Son ejecutivos. Así de sencillo. Así es. Y ellos tienen acceso al poder del gobierno y platican con los gobiernos. De los gobiernos del mundo y platican con ellos. Y ¿sabes qué? Pues nosotros nos da miedo la inversión que tienen ellos con nuestro país. Exacto. Pero es una inversión que también en su momento los dueños tendrán que verlo con ellos, ¿no? Ya en una realidad práctica, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me conviene México por esto y por esto, ¿no? Exacto. Y les mandan líneas, ¿no? Líneas de trabajo y sabes que vete por aquí, vete por allá y punto, ¿no? De tal manera que estas empresas jamás van a caer. O difícilmente caen. Difícilmente. Exactamente. Sí, pueden caer porque cualquier empresa puede caer. Sí, es parte del cambio. Pero es más fuerte sus raíces de lo que pensamos, ¿no? Exacto. Entonces, y qué bueno que lo... Porque eso baja la neurosis colectiva en la que tenemos ahorita del tanto temor y tanto pavor por lo que pueda hacer este señor. Sí va a haber movimientos, sí los veo y me preocupa que ya los empresarios y los granjeros de Estados Unidos no vayan a las iglesias por estos indocumentados para que vayan y barran sus haciendas, sus casas, sus negocios, etc. Esa parte me preocupa porque es gente que el día de hoy no ganó un dólar y ayer tampoco y ayer tampoco y entonces es gente que se van a venir a México, a Nicaragua, a Venezuela, bla, 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 con una mano en frente y detrás porque de plano no se pudo, no tienen para comer el día de hoy, etc. esa es la parte que me preocupa, los de a pie, ¿no? mejor remunerado o tener empleo en alguno de los casos, yo te dijera, pues tampoco lo van a tener, no sé si me entiendas, ¿no? La venida de ellos no va a crear los espacios que ellos creen que se van a crear, no sé si me entiendas, porque estas 1.500 empresas son las que tienen el control, Marco, no lo tiene el político porque diga, vénganse o te asusto porque no te vaya a llevar, ¿no? O sea, por ejemplo, la Carrie, estábamos platicando el otro día aquí con algún personaje y nos comentaba él, no es que la Carrie la está subsidiando para que no se venga, ¿hasta dónde van a llegar los subsidios? pues o sea, le dijo, te voy a subsidiar con tantos millones para que no salgas de Estados Unidos, pero, ¿y hasta dónde esta política de lo económico abre el telecán? ¿y desde cuándo? Sí, oye, se tiene que mover la economía, no se puede quedar con una economía cerrada en México y con una economía pujante, con toda la productividad y con todas las broncas que tiene Estados Unidos, hay que abrir las puertas, hay que abrir las fronteras para los tratados internacionales, ¿hasta dónde estas empresas y estos poderosos económicos mueven esos hilos? ¿sí? Y entonces, ¿son ellos los que van a permitir que se cierren las fronteras? Claro que no, ¿sí? No lo van a permitir y si lo permiten es porque se va a ver otra por acá y eso es a lo que tenemos nosotros que estarle apostando. Si empiezo con el pánico y con este estrés que me puede llegar a enfermar y a cerrar y a no revisar mis recursos, los recursos de nuestra familia, de con nosotros como personas, de seguir estudiando, de seguir fortaleciéndonos, de seguir sumando recursos, ¿sí? A final de cuentas vamos a caer en una crisis colectiva y un terror y un miedo y un pavor que nos va a ayudar absolutamente para nada más que irnos al hoyo en lo personal, en lo individual, en lo familiar. Ahora, Marco. Y obviamente como país. Obviamente el señor gana y tú lo dijiste al principio de nuestra plática también porque es racista, Marco. Sí. Sí. El racismo en Estados Unidos sí existe, ¿me entiendes? No, por supuesto, ahí está. Ok. En nosotros existe menos, pero también existe, ¿sí me entiendes? Sí, claro, sí existe. Sí existe. Pero es una cuestión de la globalización el racismo, Marco. O sea, así como viene el dinero y vaya, vienen inversiones, hay producción, hay algunas cadenas internacionales que nos ofrecen productos pues más baratos al mayoreo, etcétera, etcétera, que tenemos ciertas ventajas globalizadas, tenemos trabajo, tenemos cosas globalizadas. Marco, también la globalización trae esta migración, ¿no? Sí. Esta migración de la que estás hablando tú, pues que aquí tenemos ahorita el haitiano, tenemos alguna parte de africanos, Marco, esto no va a parar, ¿eh? No, no, no. Ese es un principio, ¿no? De todo esto, Y qué bueno. No va a parar la globalización, va a seguir trayendo migración. Exactamente. Y no básicamente de mexicanos, no sé si me entiendo, o sea, de toda gente del mundo, ¿no? Donde se encuentra en México un país excelente de acuerdo a donde viene en él, a su realidad. A su realidad, Y creo que eso también es importante que nos ayude a ubicarnos a nosotros, ¿no? Estar siempre en la parte de la victimización y qué pobre estoy, qué molado estoy, etcétera, etcétera, pues también es ubicarnos, ¿no? Mira que tengo salud, tengo vida, tengo fuerza, tengo entusiasmo, tengo alegría, tengo capacidad de crear, oye, pues dale para adelante el día de hoy, mañana y pasado, ¿no? De tal manera que el año que entres es diferente, ¿sí? Esto nos ayuda. Cuando vemos que estamos recibiendo tanto nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, haitianos, africanos, etcétera, etcétera, dices tú, bueno, sabemos que México es un país de tránsito y sabemos para dónde van, ¿sí? No solamente en esta parte de migración humana, ¿no? Sino también del trasiego de droga, etcétera, etcétera. Bueno, esta es nuestra realidad como país. Fíjate, aquí estaría una pregunta muy psicológica. ¿Cómo nos ubicamos, Marco? Porque si nos vamos, la ubicación no va a ser global, va a ser personal. A ver si nos entendemos. Y a lo mejor estoy equivocado contigo. No, no, por ahí va, por ahí va. Por ahí va, ok. Entonces, pero ¿cómo somos los humanos? Todos vivimos pensando del pasado, no lo que gozamos, Marco, lo que sufrimos. Sí, sí, sí. Obviamente para llegar a un momento, pues tuvimos que haber gozado mucho más para llegar a cierta edad, ¿no? Porque si fuera sido puro sufrimiento, pues nos estuviéramos aquí, ¿verdad? Ok. Pero fíjate, la mayoría de los humanos nos acordamos de los momentos difíciles, no de los buenos, Marco. Sí. Luego, el presente, todo el mundo te dice, vive el presente, el presente, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo le hago? Porque todos te dicen, fíjate para enfrente, porque si no te fijas, pues para enfrente ya es un terror. Claro. Más, ¿cómo nos hicieron estudiar? Más con esto que estamos hablando. ¿Cómo estudiábamos, Marco? O sea, ¿sabes qué? Estudia porque si no, el futuro va a ser terrible, Si no estudias. Ok. Y hay gente que no estudió, Marco, y vive perfectamente bien. Ahora, ¿cómo le hacemos para ubicarnos, Marco? ¿Cómo hacemos para tomar un lugar y que digamos, ¿sabes qué? No me importa el Trump, no me importa ni lo que suceda en México, no me importa lo mío. ¿Cómo le hago para ubicarnos a los mexicanos? ¿Cuáles son las necesidades que tengo? Sí, yo tengo que satisfacer mis necesidades por mí mismo, con los recursos que tenga, con las relaciones que tenga, con las posibilidades que tenga, etcétera, etcétera. desde la parte emocional, física, biológica, salud, gozo, alegría, todo, ¿sí? Nada más que vivimos en esta parte de la victimización que cuesta muchísimo, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta salud, cuesta de muchas maneras. A la economía la daña, ¿no? Exacto, exacto, porque entonces estamos derrochando el dinero en vez de seguir invirtiendo, creciendo y salvando nuestras necesidades diarias. Entonces, esto del fenómeno Trump sí nos lleva al cuestionarnos a decir, ¿qué voy a hacer el siguiente año? ¿Voy a estar aterrado? ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Cuáles son mis recursos? ¿Qué puedo seguirle dando a la sociedad y que la sociedad me lo regrese también en beneficios? ¿Qué capacidades tenemos tú, yo, el de aquel, el del otro lado, el vecino? Es asunto de ellos. Yo me fijo en mis capacidades y las brindo. Y entonces, recibo a cambio el truque que haga, económico, etcétera, etcétera. Si partimos de ahí, salimos, nos levantamos. Nos levantamos. Y no es mi problema lo que haga la Casa Real, no es mi problema lo que hagan los gobernadores que andan huyendo, no es mi problema la deuda que tenemos, no, 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 no es mi problema. Empiezo conmigo, arreglo mi casa, arreglo mi persona y de ahí puedo salir. Exactamente. Y entonces, desde ahí y desde ese fortalecimiento de la autoestima, desde la salud mental, emocional, física, por supuesto, puedo empezar a exigir, oye, yo pago impuestos, yo quiero mi calle bien, oye, yo pago impuestos, yo quiero los servicios públicos bien, oye, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, pero es desde ahí. Espérame, pero necesitamos una cirugía emocional. Sí, por supuesto. O sea, necesitamos realmente atender los problemas que tenemos ya a nivel, digo, a lo mejor te estoy vendiendo también, que es parte de lo que yo busco también, que mis invitados venderlos, pero, ¿sabes qué, Marco? Yo veo las sociedades avanzadas, cómo todos tienen su psicólogo, cómo manejan las cuestiones, ya no en las cuestiones personales, a lo mejor, no, pues gracias por la venta, lo que, lo que, lo que, lo que hacemos es, los que tienen una religión, pues van con el cura, ¿no? Por eso dicen que cura, porque es cura, ¿entiendes? Sí, sí, cura el cura, ¿me entiendes? O sea, ok, entonces, pero Marco, si hay una cirugía, hay una cirugía emocional, hay que cambiar el track, ¿no? Sí, es necesario, mira, la diferencia entre emociones y sentimientos, es la historia que nos creamos, ¿eh? Todas las emociones están a favor nuestro, todas, ¿sí? Las emociones son parte de nuestra psicología, la psicología es pensamientos, emociones y conductas, la parte emocional, ahorita nos, nos fijamos en ello, el coraje sirve, el miedo sirve, la tristeza sirve, la envidia sirve, los celos sirven, la soledad sirve, pero la vivimos con pesadez, ¿por qué? Porque, cada vez que tenemos tristeza, por ejemplo, nos acordamos de toda la historia de dolor que traemos, ¿por qué mi mamá no esto? ¿por qué mi papá no hizo esto? ¿por qué la maestra de cuarto? ¿por qué alguien me hizo esto? bla, y entonces, es más, nos acordamos de una frase que nos dijeron hace 50 años, 40, 30, una frase, sí, exactamente, ¿no? Porque no la hemos soltado, porque no hemos vivido esa cirugía emocional, soltarla, decir, ¿qué aprendí? A ver, ¿quién le dice a un niño que camine? Sí, su propia naturaleza humana, sí, camina, empieza a caminar dos, tres pasos y se cae, no se equivocó, no es un error, ¿quién se ríe de eso? Nadie, porque es natural los errores, es natural equivocarnos en una relación de pareja, en un negocio, en una decisión, es natural, sí, es parte del proceso de aprendizaje y de crecimiento, pero, ah, cómo nos clavamos en el dolor de lo que hemos perdido, de lo que nos ha pasado, etcétera, a eso se le debe lo necesario de una cirugía emocional, soltarlo, no podemos resolver el pasado, lo podemos reconstruir, vivir de una manera diferente, pero si estamos clavados en el pasado y en el dolor, pues oye, y ese dolor es del México que vivimos, cuando éramos más pobres, cuando estábamos más solos, cuando dependíamos de una autosuficiencia, ese dolor, o sea, ahí viene un dolor globalizado, exactamente, un dolor individualizado que, que al final de cuentas, no me permite estar de frente al futuro, que lo platicas con los demás, pues todos traemos dolor, ¿no? Sí, pues sí, decía una, una canción de rock en español, decía, todo mundo dice que vive sufriendo más que los demás, cuéntame una historia original, ¿no? O sea, todo mundo dice que vive sufriendo, mira, el asunto del dolor, y la mirada que tenemos tan clavada en el dolor, es porque hace más ruido, un árbol que cae, Enrique, que los millones de árboles que están naciendo y desarrollándose en este momento, pero eso es un asunto humano, ¿sí? El clavarnos en el dolor es un asunto humano, y que no hemos aprendido a desprendernos y a soltar, nos duele el ego, ¿sí? No, es que me lo hicieron y me la tienen que pagar. El dolor es pariente del miedo. Es parte de, sí, es una forma de, es una manifestación del dolor. Es una manifestación del dolor. La tristeza es una manifestación del dolor. La ira es una manifestación del dolor. ¿Qué pasa con una persona agresiva? Hace rato que lo decías, ¿no? Una persona violenta, violencia y agresividad son cosas muy similares, pero no son lo mismo. ¿Qué pasa con una persona violenta? ¿Por qué eres violento? Y hay violencia física y verbal. Y emocional y económica y sexual, etcétera, etcétera. sí. ¿Quién es violento? Aquel que se acuerda de un dolor y no lo ha podido solucionar. Sí, la violencia nace del dolor y de la falta de herramientas. Por eso es necesario trabajar en la psicología. Por eso es necesario yo ir a psicóloga. Yo voy al psicólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque digo, a ver, en algo no estoy bien, necesito mejorar, ¿sí? Tengo mi psicólogo personal, lo cambio de vez en cuando porque necesito escuchar otras opiniones y alguien que me haga preguntas diferentes, ¿no? Para yo seguir creciendo. Lo del psicólogo es de canasta básica. ¿Por qué? Porque necesito revisarme de vez en cuando. ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué? ¿Y cómo le hago para no equivocarme? ¿Desde dónde estoy tomando decisiones, no? Por eso la importancia, el psicólogo no es para los que están locos, digo, ya gracias a Dios, ya no existe ese concepto o ya no está generalizado. Entonces, tengo muy poco tiempo, Marco, ya me queda, prácticamente hemos terminado el programa, pero te dijera, la idea es, hay que ubicarnos, Marco, personal, social, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro México, necesitamos ubicarnos cada quien para poder salir del fenómeno Trump. Sí. No sé si la palabra sea salir, ¿eh? Sería evolucionar el problema. Usarlo a favor. Usarlo a favor. Usarlo a favor, esa sería la forma, yo creo, mejor. Usarlo a favor. Una evolución para usarlo a favor, es decir, seguir su sinergia para pegarnos a ella y usarla a favor. Exacto. ¿Por qué no nos ponemos a leer la filosofía económica de Donald Trump? Por ejemplo, lo podemos criticar y nos podemos asustar y podemos reaccionar emocionalmente de muchas maneras, pero ¿quién en este momento se ha ido ahorita a una librería y decir, a ver, ¿cuál es su filosofía? ¿Sí? ¿Por qué llegó ahí? No llegó ahí nada más porque, ¿sí? No, no, no. O sea, de alguna manera, dices tú, bueno, va a ser un líder o es un líder mundial ya en este momento, ¿no? Dices tú, a ver, ¿qué trae en la cabeza este cuate? ¿Sí? Y decir, a ver, voy a tomar lo de él, lo que me adapte, me pueda adaptar a mí para yo seguir creciendo. Es usarlo a favor, es salirnos del pánico, Enrique. ¿Sí? Y no va a suceder lo que no va a suceder, Con proeza. ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son las cosas que me hacen falta para crecer como persona, como pareja, como familia, como empresa, a lo que nos dediquemos cada quien, ¿sí? Como sociedad, como país, pero empiezas desde aquí, ¿sí? Y se necesita entonces un examen de conciencia y decir, mañana puedo estar mejor y voy a estar mejor, ¿no? Muy bien. Marco Antonio Rivera Durán, a nombre de la industria de exportación de Tijuana, Mexicali y Echimba, California. Gracias por acompañarnos. No, gracias, gracias. Gracias, don. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17 mil pies cuadrados de almacén, con un registro electrónico eficiente, que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades, permite obtener los insumos que su empresa requiere, puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP, donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios, capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos Avenida Mariano Arista 1576 entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito con muchos puentes y calles que parecían espejos, tan moderno que parece una ciudad del futuro. ¡Wow! Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos, muestran las cuentas. Es un hecho, la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en H. en Baja California. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!